Bueno, y ahí te podemos decir el furgón hoy día, el J525, el zorrillo que sea. Es eso, es la represión. Esto es una pacífica marcha, una pacífica marcha de jóvenes, adultos, mapuches que vinieron sin hacer ningún tipo de desorden. ¿Te amenazaron ya, huevón? ¿Te amenazaron? Cuídate. Sí. Bueno, ahí está dimenticándonos, Cristian, que ya lo amenazaron. ¿Qué te dijeron? Ten cuidado con el viaje, con Chutumare me hicieron. ¿Te dijeron? Bueno, eso, ya estamos advertidos que ya saben que nosotros viajamos para mostrar la realidad. Pero podemos ver, si esto está pasando acá en Santiago, ¿cómo lo están pasando los peñes en el sur? Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo.